muy buenos días hoy nos encontramos en la calle 7 y más adelantito se encuentra la calle figuero acá en el centro de los ángeles acá en el corazón del centro de los ángeles california vamos a hacer un pequeño vídeo por acá por esta área para que ustedes conozcan un poquito de acá de los ángeles espero que sea de su agrado suscríbase regálame un like así es mi nombre castillo surf suscríbase y se los agradezco con todo corazón así que acompáñenme en este nuevo vídeo acá desde el centro de los ángeles y bienvenidos nuevamente quiero mostrarles toda esta área que se encuentra por acá los edificios el freeway las carreteras y muchísimas gracias acompáñenme y vamos con este vídeo todo este es parte entrando al centro de los ángeles tenemos acá la carretera esta es la carretera 110 para aquellos amigos que tal vez de otro estado nos vayan a visitar acá nos vengan acá a visitar a los ángeles esta es la calle el freeway 110 que te lleva para san pedro y que viene de pasadena se conecta con el freeway 10 también a mis espaldas el freeway 101 que te lleva para hollywood hay más adelante está el freeway perdón el 91 que se conecta con otras ciudades ahorita este es el tráfico como a las 10 y media 10 45 ahorita está normal no hay tráfico puedo decir eso va corriendo muy rápido va bastante rápido ahorita pero cuando hay tráfico que empieza aproximadamente como a las 3 2 de la tarde más o menos es muy despacito todo esto está llenísimo estos edificios acá son quizás puedo decir algunos nuevos de esta parte de ella hasta la salida la tercera la cuarta y la calle 6 para adentrar al centro de los ángeles todos los que vienen en esta dirección van para san pedro y conexiones con otros freeways los que van para allá como les repito está el freeway 101 más adelante está el freeway 5 que se va como para san francisco sacramento bien tranquilo está ahorita el tráfico y pues esto es lo que se encuentra acá en esta área que andamos este otro edificio de acá está también puedo decir también que algo nuevo a comparación de nosotros de nosotros no ya este que está acá por ahí como los hicieron si no me equivoco en los 80 tal vez ahí coméntenme si usted sabe algo de estos edificios vamos a caminar para la figueroa que se encuentra allá y para los amigos que tal vez son de centro américa sur américa si se vienen a dar una vueltecita por acá vienen a vacacionar pues que conozcan un poquito acá del centro de los ángeles y como les repito para los amigos también que son de acá de eeuu de otros estados pues tal vez que no han venido acá a los ángeles que conozcan también un poquito este edificio si está enorme muy bonito a la otra cuadra se encuentra la calle willyshire esa calle te lleva hasta la playa santa mónica seguimos con este recorrido nos encontramos en la calle francisco es calle francisco edificios aquí alrededor aquí a este lado está una plaza ya le voy a enseñar puede entrar aquí está el parqueo del lado de las 7 y se encuentra el parqueo para entrar esa plaza vamos a llegar a esa esquina la figueroa ahí está la entrada para el tren tren subterráneo que se encuentra en esa esquina vamos a ir a ver si conocemos ya ya no me recuerdo ya tengo muchos años de no venir a esa estación de acá tú te puedes ir para muchas partes puedes ir para long beach puedes ir para santa mónica puedes ir para la union station te puedes ir como el lado para harley wood son diferentes trenes el clima a esta hora vamos a ver exactamente qué hora es la 10 49 estos carritos ahí también éste te traen así como de parte de hallywood que te andan dando un torre hay como les decía perdón el el la temperatura aquí está está rico no está haciendo frío ni calor ya casi se nos acerca el verano ya ahí están las tiendas todas esas tiendas ahí el parqueo está donde les dije toda esta es la fiero a esta figura ahorita más para adelante más para allá se hace de doble sentido llega hasta la playa como por allá por san pedro vamos a ir a ver si entramos ahí al subterráneo pero no sé cómo no en verdad no sé si ya cambió eso que ya no puedo entrar hasta donde están los trenes ya vamos grabé antes si se podía o no sé creo que ya cambiaron eso ya vamos a ir a ver por ahí muy bonito este edificio pues nos encontramos ya en las 7 y figueroa vamos a ver acá al tren vamos a ver qué encontramos por acá veníamos de ese lado ahí está la carretera la figueroa y 7 los murales vamos a bajar todavía otra escalera la segunda escalera bueno aquí ya está la segunda escalera ya bajamos aquí dice calle 7 y metro center aquí nos encontramos a mi derecha las máquinas para comprar los boletos el tren está ahí de ahí no puedo pasar pues no voy a agarrar el tren dice aquí aquí dice para dónde te lleva dice ticket require beyond this point si se requiere ya el ticket después de esta área no estoy filmando conmigo no estoy filmando conmigo, eso está bien Hollywood, aquí te dice el área donde tú quieres la parte donde te lleva ahí tú puedes leer ahí arriba para dónde va todos estos trenes y estos muchachos que querían meter pues esto es lo que hay aquí en la estación del tren si no me equivoco parece que pasa un tren por acá y el otro más para abajo que ya te lleva para diferentes lugares ahí agarraron estos muchachos que no querían pagar ahí los agarró no son policías son como seguridad bueno vamos a seguir vamos a regresar a la calle nomás quería que ustedes vieran un poquito de cómo es acá este la estación teníamos de este lado ahí está la figueroa ahí está la entrada del tren y este edificio me llamó la atención ahorita se lo enseño porque viene la persona no me gusta a veces no le gusta a las personas que les haga tomas este edificio que está acá 1925 de este edificio se ve muy bonito ahorita vamos a agarrar para la calle flores y figueroa calle flowers flower street en 7th street ahorita se ve tranquilo si ustedes ven pues está algo tranquilo aquí con el tráfico y no muchas personas ya como a las 12 empiezan a salir ya para ir a comer si usted nos visita de otro país recuerden que para no meterse en problemas esperen ahí el ese muñequito que va caminando aquí está otra entrada para la estación del tren en las 7 y flower y como les digo esperen la luz esperen la luz porque por aquí se encuentran policías y si te ven pasar te van a poner una multa otra de la luz otra de las cosas que aquí se cuesta en contra parqueo así en la calle y si tú no estás muy seguro es mejor que pagues ahí el parqueo no en lugares porque las multas son bastante carita y tenemos un shopping center entre las 7 y la flower y cuál es la otra flower y hope esta parte de acá que estoy enfocando ahí es un un mall un shopping center si de veras que está bien tranquilita ahorita acá llegamos a la calle 7 y hope h o p e estoy viendo aquí es por allá hasta un parqueo desde aquí dice que vale 12 no alcanzo a ver muy bien pero también cuando vayan a los parqueos asegúrense es mejor que pregunten ahí si exactamente eso es lo que vale porque a veces dice que 4 dólares 8 dólares y tal vez no es así ya cuando estás adentro y ya pues ellos te cobran un poco más esta es la figuro a no perdón las 7 es de la calle 7 y al fondo están viendo el edificio más alto de acá de los ángeles y aquí estamos en la calle grand y siempre la figueroa perdón si 7 no sé por qué digo que pero es la calle 7 vamos a seguir por la gran por aquí tengo muy bonitos recuerdos por qué resulta que aquí fue mi primer trabajo cuando yo llegué a los eeuu me había conseguido una bicicleta que me encontré botada solo que la rueda estaba toda torcida en el ring lo arreglé y me venía para acá este a buscar trabajo ahorita se los enseño en ese restaurante lo empezaban así a construir la verdad lo estaban haciendo y pues me metí ahí sin saber el idioma sin saber nada de de restaurantes miren de aquí empieza la calle willsher aquí topa la calle willsher vamos a ir siguiendo la calle gran en la otra esquina ahí es donde les digo de que ahí fue mi primer trabajo en un restaurante de comida rápida lástima que ya no está pero sin saber nada sin saber el idioma que yo ahí me metí aquí están haciendo una película iban a firmar una película creo que alguien o no aquí están yo pensaba que estaba en el restaurante ahí es donde yo donde fue mi primer trabajo en este restaurante de comida rápida los recuerdos cabal en la calle gran y cuál es ésta no veo no veo cuál es esta otra pero aquí en esta esquina ahí cabal ahí en eso de ahí ahí me ponía yo que me decía el super manager o supervisor hoy éste tienes que ir a entregar esto a la calle como unos cupones pero pues se acostumbra a uno hace buena experiencia ahí pues hay que aventarse aunque uno no sepa el idioma hay que ir hay que hacerlo así que ese fue mi primer trabajito acá en los estados unidos en la calle 6 y hub cabal acá en la esquinita venimos de aquella parte de allá que es la gran desde aquí este edificio se ve súper altísimo vamos a seguir por la calle 6 al fondo ya se encuentra la salida del freeway creo que no sé si es la salida o la entrada para el freeway 110 aquí ya llegamos a la calle aquí ya llegamos a la calle y 6 está bien tranquilo por acá andar caminando está tranquilo parece que sí tengo un vídeo de esa área de allá que les hice también si ustedes quieren verlo ahí lo pueden ver en mi canal otra área de acá de los de los ángeles ese es el vídeo vamos a irnos por la calle flower vamos a irlo por la figueroa todo esto es lo que hay así y esta es la flower que va para allá estas son calles algo pequeñas casi todo en el lado de en el área de acá de los ángeles del centro son calles algo pequeñas y ya la figuroa si ya es una calle bastante enorme larga que va de de ciudad en ciudad fire fires escúchale acá que ahí está vamos estos dos edificios están muy bonitos también toda esta área está muy bonita esta es el área de donde veníamos desde allá como unas tres cuadras hoy nos encontramos en la figuroa y seis estos son los edificios que se encuentran acá en esta área aquí carros que salen del freeway 110 más adelante ahí está la entrada del freeway 110 que te lleva para San Pedro a Pasadena o otros freeways ahorita vamos recorriendo la calle Figueroa vamos como para el sur miren aquí dice parqueo 16 dólares pero si yo me metiera ahí pues quizás voy a preguntar voy a estar seguro de que eso cobran así que por eso te digo que ten cuidado cuando te parques aquí en el centro de los ángeles veníamos de por allá pasamos por allá ahí fuimos a la vuelta nos encontramos en la figuroa y Wilshire vamos a irnos ya por este lado porque ya del otro lado ya les enseñé con los edificios que hay lo que como se mira vamos a ir por este lado vamos a ver si vamos acá y para el otro lado algún comentario bienvenidos bienvenidos si usted quiere decir algún comentario hey calmado despacio este edificio está muy bonito también vamos a irnos vamos a pasar ahorita y como les digo ahí comentarios por favor a mí me gusta que me hagan comentarios es así como yo aprendo más y más y más de sus comentarios ahí está la estación del tren y si le gustó este video por favor ahí regálenme un like o suscríbase al canal para ir creciendo poquito a poquito bueno ahorita ya vamos dejando por decir así el centro de Los Ángeles el downtown está todo ese es el centro bueno no solo eso no sino que sigue más para allá me gusta mostrarles lo que se encuentra alrededor así así donde estoy o donde voy caminando el clima ya está cambiando no sé si es porque ya caminé o siento un poquito el calor pero como que ya ya está cambiando el clima ya va a ser tiempo de que vayamos a la playa y si ustedes tienen alguna idea que tal vez quieren conocer algún lugar de acá de Los Ángeles ahí háganme saberlo por favor en los comentarios cuidado cuidado ya está la calle 7 por donde pasamos vamos de regreso no se me quite esta tos tal vez alguno de ustedes sabe que bueno para la tos perdón de aquel lado estoy viendo ya se puso algo apretadito ya el el freeway miren como está ahorita gran diferencia cuando pasamos luego unas tomas de acá del freeway 110 ya se puso un poquito y son como las 11 pasaditas ya quiero ver 11 21 pero como les digo esto no es nada ya en la tarde esto se llena porque todo mundo sale de bueno a las 5 sale la gente 5 4 de acá del centro de de Los Ángeles ya empiezan a salir meterse a la carretera y por eso se hace un caos acá se llena bastante bastante son kilómetros y kilómetros y kilómetros de tráfico a ver comentenme ahí cómo está su tráfico ahí en su país cuando ustedes comenten por favor díganme si quieren poner su nombre de dónde nos están viendo de qué país y ahí comenten me gusta saber pues de dónde son cómo se llaman vamos en esta calle Wilshire que les estaba comentando que empieza de allá del centro de Los Ángeles el puro downtown y es así como nos estamos despidiendo de acá del centro de Los Ángeles downtown LA espero que haya sido de su agrado este video y ojalá que nos veamos por acá pues que venga a visitar a Los Ángeles y que se divierta hay muchas partes donde ir y pues muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo y nos estamos viendo a la próxima en otro video acá con Castillo Surf chao